Bien, reanudamos audiencia en antecedentes 7.399 de 2016. Los comparecientes por el Ministerio Público, el abogado asistente, el defensor privado, ambos defensores privados, por la señora Compañón, abogado creyente particular y abogado creyente por el Consejo de Defensa del Estado, todos ya individualizados. Se puede individualizar el abogado que se incorpora en este momento a la audiencia. Magistrado, abogado Ricardo Chombrugarte, con patrocinio y poder constituido en la audiencia de formalización, por don Mauricio Valero Illanes. Bueno, sabrá usted que estamos recién comenzando la audiencia a esta hora por su retraso. ¿Puede indicar al tribunal las razones de su retraso, toda vez que el tribunal no las recibió formalmente? Y también señalar por qué no fueron remitidas sus justificaciones oportunamente a este tribunal. Sí, como no, magistrado. Sucede, magistrado, que este abogado ignoraba cabalmente que hoy día había audiencia a las 9 de la mañana. Tenía así registrado una audiencia de cierre de investigación en otra causa a las 10.30. Por un acto de delicadeza de parte de la Fiscalía Regional, se me informó a las 8.25 de la mañana que teníamos audiencia a las 9, por un asunto de una incompetencia, motivo por el cual me apresuré en venir. Con gran esfuerzo, no es fácil salir de Santiago, estoy domiciliado en esta ciudad, he llegado atrasado, magistrado. Bueno, y por ese motivo le pido las excusas, pero realmente no tenía el conocimiento la audiencia a las 9 de la mañana. Bueno, dos cosas a señalar entonces por el tribunal. Una que ya señalé hace un momento cuando usted nos encontraba, que con fecha 23 de enero de 2017, este tribunal resolvió la audiencia de incompetencia para el día 17 de marzo a las 9 horas, en dependencia de este tribunal, cuya resolución fue notificada a todos los intervinientes consultada a la unidad de causas, tiqueada la notificación también a usted. Eso como primera cosa, por tanto, usted estaba notificado. Luego, señalar que el tribunal tiene conductos oficiales, correo electrónico oficial, para cualquier situación que afecte a los intervinientes y que pueda generar un retraso en las audiencias. Eso el tribunal lo entiende siempre que la comunicación se haga directamente al tribunal y no a través de otros intervinientes. Eso se lo recordamos, es conocido de todas las partes. No nos vamos a detener más en este asunto, se le tiene por justificado, vamos a iniciar la audiencia. Bien, entonces, esta audiencia está convocada precisamente para conocer de una solicitud que efectuara el abogado representante de los intereses de la señora Natalia Compañón Soto. Presentado en el otro sí de una presentación que se efectuara ante el tribunal y que dice relación con la incompetencia que pretende plantear el abogado defensor. Se le da la palabra, abogado. Muchas gracias, señoría. Sí, efectivamente, esta defensa ya adelanta y ratifica lo señalado por vuestra señoría respecto de cuál es el objeto de la solicitud planteada. En ese contexto, señoría, esta defensa entiende que el principio de ejecución del delito que se ventila hoy día en esta causa corresponde en su inicio y gestación, digamos, en producción a la comuna de Providencia en la región metropolitana. Esto provoca necesariamente que la competencia del tribunal de garantía llamado a conocer sea aquel que tiene competencia respecto del territorio donde sea principio de ejecución. En ese contexto, señoría, los elementos fácticos que sustentan esta petición radican principalmente en el hecho cierto y corroborado por la propia querellante en esta causa de que los primeros contactos y negociaciones que se producen entre las partes se realizan en Santiago y desde Santiago. Más aún, los propios antecedentes de la querella hacen o infieren perfectamente posible el hecho de que el propio contrato que se suscribe entre las partes también se suscribe en la comuna de Providencia, específicamente en donde ya habían tenido alguna reunión en las partes, esto es la Torre Santa María ubicada en la misma comuna ya mencionada, que corresponde a las oficinas de cabal, vuestra señoría. En consecuencia, respecto del principio de ejecución y los hechos fácticos que aquí se están relatando, damos cuenta de que efectivamente estos se produjeron en la comuna de Santiago y no en las oficinas de graneles como en un momento se estableció por parte de la querellante en esta causa. En ese contexto, señoría, y entendiendo además, ahora, respecto ya no de hechos fácticos, sino que en el aspecto jurídico, nosotros entendemos que conforme las normas de competencia propias del Código Procesal Penal, asimismo aquellas que se encuentran establecidas en nuestro Código Orgánico Tribunal, en particular artículo 157 al 159 del mismo Cuerpo Legal, está claramente establecida la competencia de que... Perdón, 157. Y 159 del Código Orgánico Tribunal, su señoría. Y en ese contexto nosotros entendemos que jurídicamente las normas, ya señaladas, amparan la petición de esta parte respecto a sostener de que la competencia estaría radicada en la comuna de Santiago y no en la comuna de... Perdón, no en la región de Arancagua. Su señoría, complementando la solicitud de incompetencia que dice relación, específicamente a una causa que se encuentra bajo un mismo RIT en donde existen dos acciones. La primera es una querella por el delito de estafa. Efectivamente se trata de una estafa residual producto de la elaboración de unos informes. Esos informes dicen estrecha relación a la suscripción de un contrato. Y efectivamente, tal como lo dice mi colega, el contrato habría sido suscrito de acuerdo a los propios antecedentes de la querella y de las declaraciones del creyente en las oficinas de calle Los Conquistadores, que eran las oficinas de cabal. Efectivamente, dentro del delito que se viene haciendo presente, que es el delito de plagio por el Consejo de Defensa del Estado, específicamente solo respecto de dos informes, no de los ocho que señala en definitiva ser parte de la estafa, tendrían presuntivamente, si estos hechos fueran constitutivos de delito, principios de ejecución en la ciudad de Santiago. Específicamente podría ser el octavo juzgado de garantía de Santiago, que es precisamente el lugar donde se encuentran las oficinas de cabal y donde medianamente se suscribe este contrato y se empiezan a realizar las primeras diligencias respecto de la suscripción de acuerdos y negocios entre Gonzalo y Alconcha y la exportadora y gestión en cabal limitada. Pero si vemos en definitiva el delito respecto del Consejo de Defensa del Estado y nos tomamos en definitiva respecto del principio de ejecución del eventual plagio, también tendríamos que tener presente de que presuntivamente ese presunto hecho que revista los caracteres del delito habría salido del computador de cabal. Esto es en definitiva del servidor y del computador de las oficinas de cabal y por lo tanto el principio de ejecución respecto de ese hecho también se encuentra prevenido en la ciudad de Santiago por el inicio del principio de ejecución. Relativamente a las normas, sin perjuicio de que existe el principio de prevención respecto del tribunal puede hacer las primeras diligencias, los antecedentes nos permiten en definitiva soslayar de que durante el transcurso de la investigación de esta causa se puede delimitar efectivamente que el principio de ejecución se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que ha conocido de los primeros antecedentes. Ese hecho se ve reafirmado porque esta causa no se encuentra materialmente acumulada a la causa madre o a la causa cabal propiamente tal. No se trata ni de delitos conexos, no se trata ni de delitos en definitiva que dice en relación a la materia presuntamente investigada en la causa madre y es por eso mismo de que la propia fiscalía ha determinado desagruparlos y se ha constituido para tales efectos un RUC distinto y un RIC distinto. Pero además reafirma esa teoría el hecho de que nuestra parte ha hecho en tiempo y forma cuestionamientos en relación a la forma de materializar la acción penal. Y el Consejo de Defensa del Estado aprovechando el número de causas, esto es el número de causas 7399 del 2016, dedujo que era ella aduciendo este mismo RIC, circunstancia que fue alegado en su oportunidad a través de la reposición de esta parte señalando de que debió haberse le entregado un número de RIC distinto. Sobre ese punto no le veo permitir que argumente, sobre ese último punto porque ya está resuelto. Ya, perfecto. Por el magistrado Silva, resolución que ya no fue recurrida. Es un asunto que ya está resuelto y ejecutoriado. Sí, pero es medianamente para dar fundamento a la solución. Y en ese entendido, su señoría, tratándose de causas en definitiva que fueron agrupadas materialmente, no dicen relación en definitiva ningún delito conexo con la causa madre cabal por negociación incompatible, tráfico de influencias, delitos tributarios u otros, porque es incluso la propia fiscalía la que procede a la desagrupación. Dentro de la hipótesis del 159, que es medianamente la que probablemente se encuentre en la discusión del Código Orgánico de Tribunales, no nos encontramos dentro de ninguna de las hipótesis establecidas dentro de la norma. Precisamente porque consideramos en definitiva que el principio de ejecución de la conducta, esto es, los primeros hechos o actos en definitiva presuntivamente preparatorios, tanto para la configuración del delito de estafa, que dice en relación con la suscripción del contrato, y eventualmente de este presunto plagio que se habla en la acción, habrían sido presuntivamente cometidos en la ciudad de Santiago, y es ahí donde presuntivamente se encuentra el principio de ejecución de los hechos. Y es por eso que solicitamos, vía inhibitoria, que el tribunal se iniba a seguir conociendo de los hechos y remita a la competencia al octavo juzgado de garantía de Santiago. Bien, el abogado defensor que se incorporó a la audiencia, también se le dará la palabra desde ya sobre el planteamiento que hace el abogado defensor de la señora Compaña. Muchas gracias, señoría. Esta defensa se adhiere al planteamiento que han planteado los dos abogados defensores que me han precedido. Adhiere. Me hiero. Ok. En los mismos términos entonces, sin agregar nada más, en los mismos términos como lo exponen los abogados. Bien, damos la palabra, primeramente le voy a dar la palabra a los creyentes que son los directamente afectados por la... No, perdón, a la fiscalía. Toda vez que ampliaron la petición, tanto a la estafa como a la querella del Consejo de Defensa del Estado, que no está en principio señalado. ¿Se entiende que es una sola solicitud, su señoría, precisamente porque no la bajó un mismo capítulo? Ok. Vamos a dar la palabra entonces. Señoría, pero entiendo que la solicitud por escrito fue solamente respecto de la querella del Consejo de Defensa del Estado. Así venía inicialmente planteada, pero rige lo que están, los planteamientos que están haciendo ahora los intervin... Sí, como quieras tú. Menos de que de alguna manera tienen alguna incidencia sobre la forma en cómo está haciendo el planteamiento el defensor, la abogado. Sí, la verdad, su señoría, la solicitud que presentaron los colegas defensores, del escrito del colegas defensor, señala claramente que solamente respecto del delito por el cual el Consejo de Defensa del Estado presentó querella. No hace ninguna alusión a la querella presentada, en este caso por el querellante por don Gonzalo Vial, o a la formalización realizada con fecha 13 de enero del 2017 por estafa en contra de doña Natalia Compañón y don Mauricio Valero. Básicamente eso, de los argumentos señalados por el colega defensor en relación a hablar de la figura del plagio, se entiende solamente que se está pidiendo incompetencia respecto del delito por el cual el Consejo de Defensa del Estado presentó querella. No se entiende que se extiende a la estafa por la cual el Ministerio Público formalizó. ¿Pero ustedes vienen preparados como para evacuar el traslado? No, no habría ninguna, no habría ningún problema. Efectivamente, como usted lo señala, el escrito, pero el escrito era muy escueto, el escrito, como estaba señalado en un otro, sí que ellos plantean que la defensa plantearía la incompetencia. Y hoy día la plantea, y como la plantea hoy día en la audiencia, el tribunal puede resolver, siempre y cuando todos los intervinientes estén en condiciones de evacuar el traslado respectivo para que el tribunal se pueda ilustrar adecuadamente y resolver. Entonces le pregunto a la Fiscalía si están en condiciones de evacuar el traslado y hacerse cargo de los planteamientos que dice la defensa. No hay ningún problema por parte del Ministerio Público. O esto les generó alguna sorpresa y necesitan revisarlo. No, efectivamente genera una sorpresa, sí, pero no existe inconveniente por parte del Ministerio Público. Ustedes me señalan, como si requieren algún momento, o una prórroga, o reagendarlo, como ustedes digan, porque efectivamente no viene planteado así. No, y de las mismas alegaciones que hace el colega defensor, tampoco queda claro, su señoría, de que se refiere a la estafa. Sin perjuicio de que el Ministerio Público se pueda hacer cargo, básicamente, del domicilio que genera la víctima, de donde se hicieron las negociaciones, básicamente de eso. ¿Pueden hacerse cargo entonces? Sí, no existe ningún problema. Lo que plantea el defensor es para que podamos discutirlo hoy día y el tribunal lo pueda resolver desde ya. Sí, su señoría, efectivamente el Ministerio Público formalizó a doña Natalia Compañón Soto y a don Mauricio Valero, con fecha 13 de enero del 2017, ante este mismo tribunal por un delito de estafa, el cual el Ministerio Público señaló en dicha audiencia que habría ocurrido, el principio de ejecución sería la ciudad de Rancagua, en este caso en donde la víctima, don Gonzalo Bialconcha, tiene los domicilios de sus empresas que son Graneles S.A. Su señoría, efectivamente el Ministerio Público refiere, y así lo ha señalado, que existe un contrato, en este caso un contrato de prestación de servicio, por parte de la empresa Cabal Limitada, en el cual se realizarían unas asesorías, las cuales efectivamente tendrían diversos pagos, los cuales se señalan claramente tres pagos de 54 millones de pesos, los cuales serían pagados en el mes de marzo del 2012, junio del 2012 y noviembre del 2012. Adicionalmente, su señoría, el Ministerio Público señala en su formalización ocho informes, los cuales habían sido presentados por la empresa Cabal, en este caso por los socios Natalia Compañón y Mauricio Valero, en este caso la víctima Gonzalo Bial, en sus oficinas de Graneles, su señoría, en la ciudad de Rancagua. Esto está en la causa, está también efectivamente su señoría en las declaraciones de don Gonzalo Bial, e incluso en declaraciones también, en este caso, de otros testigos de la causa, que señalan claramente que en este caso habría sido doña Natalia Compañón, efectivamente la que entregaba estos informes a don Gonzalo Bial Concha. Su señoría, la alegación que hacen los colegas defensores en señalar que presumiblemente estos informes habrían sido elaborados, materializados, en la ciudad de Santiago, en las oficinas de Cabal, la verdad que entiende el Ministerio Público que no es el principio de ejecución para nuestro delito de estafa. Las negociaciones con el señor Gonzalo Bial se han realizado básicamente en la ciudad de Rancagua, en donde él tiene su domicilio laboral, en donde Graneles, por lo demás, que es la empresa que hace, en este caso, el convenio, el contrato con Cabal, tiene domicilio. Esto es la sexta región del libertador Bernardo Gil. Todas las negociaciones, en este caso, todo el engaño por el cual el Ministerio Público formalizó a los imputados, se realiza en esta ciudad. Su señoría, la defensa señala que el principio de ejecución efectivamente sería el lugar donde materialmente se confeccionaron estos informes. Entiende el Ministerio Público que antes de eso existen más maniobras de engaño para nuestro delito de estafa. Aún así, su señoría, si nosotros determináramos que el principio de ejecución es el donde en realidad se realizan o se materializan estos informes, en realidad lo que está haciendo la defensa se imprimieron en Santiago. Su señoría, yo perfectamente, si yo quisiera, por ejemplo, en el día de hoy, ponerle al Quijote de la Mancha en la ciudad de Rancagua, bajo mi nombre, es decir, que yo lo escribí, y llevarlo a Santiago y distribuirlo, se podría señalar por parte de la defensa que el principio de ejecución es Rancagua, porque ahí yo lo imprimí. Entiende el Ministerio Público que no. Sumándonos también al delito por el cual el Consejo de Defensa del Estado, en este caso, señala que es el delito base de su querella, distinto, obviamente, al del Ministerio Público, que es el artículo 79 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo, en una de esas figuras, también señala la distribución, que es en este caso lo que se produjo. En este caso se le entregan al señor Gonzalo Vial, la víctima de esta causa, ocho informes. En este caso, factores claves que insisten en el desarrollo de la minería en Chile, crecimiento e inversión de la minería chilena, aspectos generales, inversión en la minería chilena, cartera de proyectos 2012, consumo de agua en la minería chilena, uso de agua en el mar como solución de la minería en la región de Atacama, las inversiones en la mediana minería chilena, mercado del cobre, inversión minera en Chile, y normativa minera, todos del año 2012, señalando que habían sido elaborados por profesionales de cabal, con logos incluso de la empresa, su señoría. Cabe ser presente también que dentro del marco de estos contactos, lo que ofrecía cabal al señor Gonzalo Vial, y así se señalan de las cláusulas, eran estas asesorías, su señoría, que ellos presentarían, por lo cual la empresa le refería a la víctima que tenía profesionales, en este caso expertos, para la realización de estas diligencias. Esas conversaciones, su señoría, esas maniobras de engaño, el ofrecimiento de esta asesoría completa de personas que tenían conocimientos expertos, profesionales de diversas áreas, que esta empresa le podía entregar, en este caso a la víctima, son negociaciones y conversaciones que se realizan con el señor Gonzalo Vial, que tiene el domicilio en su empresa, Graneles, y que cuyo contrato también, Graneles, es de la sexta región del libertador Bernardo Higgin. Se señala claramente, su señoría, que incluso la señora Compañón habría venido a la región, incluso también, en este caso, a algunos de estas negociaciones. Entiende el Ministerio Público que para el delito de estafa, las negociaciones y el engaño tienen, en este caso, inicio en la jurisdicción del libertador Bernardo Higgin. Así lo da su señoría, y específicamente en Rancagua, que es donde tiene el domicilio esta empresa. Así lo dan las declaraciones de testigo, en este caso la propia declaración de la víctima, declaraciones incluso también su señoría de la imputada, que señala que era ella la que entregaba los informes. Bueno, ella señala que los entregaba a ella, pero que los hacía el co-imputado. Su señoría, la verdad que las declaraciones de los imputados, en este sentido, yo no tengo claro si los colegas defensores, bueno, la verdad, el colega defensor de la señora Natalia Compañón, puesto que el otro colega solamente se ha adherido, se ha liberado del secreto profesional, porque está señalando que presumiblemente habrían sido cometidos estos delitos, habrían sido fraguados estos informes impresos, en las oficinas de cabal, situación que la verdad la imputada no ha referido en sus declaraciones nunca. Ella ha señalado que estos informes le eran entregados por una tercera persona para entregárselo a Gonzalo Vial, en la ciudad de Rancagua. Entiende el Ministerio Público, su señoría, que el principio de ejecución es la ciudad de Rancagua para el delito de estafa, las maniobras de engaño se producen en Rancagua, la disposición patrimonial del señor Gonzalo Vial también se produce en la ciudad de Rancagua, con una empresa que tiene domicilio en Rancagua, con cheques también de una empresa que tiene domicilio en la ciudad de Rancagua. Factura, su señoría, que se señalan de la empresa que también tiene domicilio en la ciudad de Rancagua. ¿Qué me puede decir del contrato al que hace referencia a la defensa? Efectivamente, su señoría, existe un contrato. El contrato es de una asesoría general, su señoría, que la verdad son los tres pagos de 54 millones de pesos. Pero, su señoría, lo que señala el Ministerio Público y también se señala en la formalización en la segunda parte, son otras sumas de dinero, que en esta suma de dinero estarían el pago de estos informes, que son cuatro facturas, su señoría, dos de 200 millones de pesos y dos de 300 millones de pesos, las cuales fueron pagadas con los cheques que se señalan en la formalización del 22 de junio del 2012, cheque 17.537.39, cheque 17.537.57, cheque 17.537.76 y cheque 175.37.98, su señoría. Los informes, en este caso, serían pagados con estas facturas. Su señoría. Le damos la palabra a Crillante, entonces. Magistrado, en relación al delito de estafa, me va a referir, hago mío todos los señalados, los argumentos de hecho señalados por el Ministerio Público, pero le quisiera señalar lo siguiente, magistrado, y entiendo que los hechos que voy a relatar ahora se encuentran suficientemente cimentados y acreditados en la carpeta de investigación, así como también lo planteamos en nuestra querella, en su oportunidad. El comienzo de ejecución del delito de estafa, magistrado, no cabe ninguna duda que ha tenido lugar en la ciudad de Arrancagua. Las reuniones iniciales del año 2012 y casi todas las reuniones posteriores del principio del año 2012 se producen entre don Gonzalo Vial y la señora de Compañón en la ciudad de Arrancagua. El convenio o el contrato al que se ha referido la señora fiscal se perfeccionó y las cláusulas se convinieron entre las partes en la ciudad de Arrancagua. De eso no hay duda, y está acreditado en la carpeta, entiendo yo. El contrato porque yo le acabo de preguntar. Sí. A la fiscal, ya. Sí, no, eso es así. Y de hecho las primeras reuniones surgen en la ciudad de Arrancagua por el contacto que le hizo una señora de apellido Bani a la señora Compañón y ahí fue donde la señora Compañón se presentó en las oficinas de don Gonzalo Vial donde entendemos que se dan inicio, o sea, tienen lugar los actos preparatorios y se da inicio a la ejecución del delito de estafa. Esa es la ciudad de Arrancagua en las reuniones que mantenía la señora Compañón con don Gonzalo Vial. Dicho eso, magistrado, en relación a la falsificación, lo que nosotros entendemos es que el delito de estafa... Disculpe, Arranó, después no tener que volver a darle la palabra, quizás. Las oficinas de don Gonzalo Vial es como usted lo refiere en la querella las de carretera de Eduardo Frei Montalba 340. Sí. Esa es la de domicilio donde se habrían efectuado las reuniones. Sí. Y era el mismo domicilio donde la señora Compañón le entregaba materialmente los informes en materia de la querella. Ya. Ya. Ahora bien, en relación al delito de falsificación, magistrado, lo que nosotros entendemos es que ese delito se encuentra en una relación de concurso medial con el concurso de estafa. En términos tales que el delito de falsificación es el medio necesario para cometer el delito de estafa. En consecuencia, magistrado, entendemos que la competencia de este tribunal no está en duda. Se está refiriendo a los informes, ¿cierto? A los informes. Estos informes que... Ok. Así lo plantea la fiscalía también, ¿no? Sí. En la formalización por delito de estafa en concurso medial con el artículo 79 de visa. No, no lo formalizo. No, 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 señoría. No se señala artículo de la ley de la ley de la ley intelectual. Aunque yo tengo la transcripción a la vista. No, su señoría. No se señala por parte del Ministerio Público. Pero se le dice. Sí, pero no se señala. Me estoy guiando por los antecedentes que cobran en la tramitación de la causa y acta de audiencia que les fue notificada hace mucho tiempo. No tiene corrección. Pero, en fin, voy a pedirle a usted la... Así lo plantea usted. No, no, del tenor de la querella. A ver, hay que separar. Nosotros no entendemos que podamos alejar ser víctimas de un delito de falsificación. ¿Cierto? No tenemos la reactiva respecto a ese delito. Siempre, pues, en la querella lo planteamos de la tramitación. Es decir, no hay una duda jurídica respecto del concurso medial que existe entre el delito de estafa y el delito de falsificación. Así lo planteó. En términos tales que la estafa no podríamos sumarse sin la falsificación. Ya. Le damos la palabra al abogado del Consejo de Defensa del Estado. Muy amable, muy buenos días, señoría. Señoría, me voy a permitir de alguna manera para clarificar esta discusión a leer con su venia la hoja número 2 de la formalización de cargos de fecha 13 de enero 2017. Parte en medio de la hoja 2. Primera parte. A fines de 2011 y comienzo de 2012 Natalia Compañón Soto contactó a Gonzalo Vial Concha por medio de Verónica Banizunino. La imputada ofreció a este empresario que es el dueño y representante de inversiones graneles limitadas compañía domiciliaria en carretera Eduardo Frei Montalva número 340 Rancagua asesoría en la gestión de proyectos inmobiliarios y una amplia gama de servicios indicando tener equipos profesionales idóneos para ello. Luego se incorporó Mauricio Bolero a las negociaciones en que se ofreció de varios servicios de asesoría para las empresas de la víctima Gonzalo Vial Concha como producto de esta oferta bueno continúa aquí quiero apuntar a que sin duda los primeros contactos como ya lo ha referido la fiscal Allende y mi distinguido predecesor desde luego se hicieron en la ciudad de Rancagua esta suerte de tratativas previas de actos preparatorios para un delito como es el delito de estafa que tiene que ver con el engaño y por qué me preocupa esto del delito de estafa porque ya me adelantó un poco de trabajo cosa que agradezco a mi colega porque acá sostenemos bueno primero ya lo reconocen las mismas defensas hay dos capítulos de la querella del Consejo de Defensa del Estado que son idénticos a la formalización de cargos eso lleva a colegir que el sustrato fáctico de ambos de ambos delitos al menos en una parte es el mismo nosotros efectivamente nos querellamos por dos informes porque son dos de aquellos inscritos en el registro de propiedad intelectual eso lleva forzosamente a colegir que lo que tenemos son hechos bueno si los mismos hechos pueden constituir dos o más delitos nos encontramos frente a un concurso de delitos artículo 75 y su segundo es un concurso medial como ya lo adelantó mi colega de medio a fin es decir no podríamos entender que la estafa pudo consumarse si no es por medio de la entrega de los informes falsificados o plagiados 79 bis de la ley de propiedad intelectual en consecuencia la identidad de ambos hechos de ambos sustratos fácticos es evidente si entendemos que son espacios temporalmente separables ambos conductas tendremos un concurso material pero la identidad es evidente bueno si para consumar la estafa se requiere perjuicio y ese perjuicio se pudo fraguar mediante un engaño que fue consumado según dice la propia formalización de cargos en la ciudad de Rancagua entendemos que el tribunal competente para conocer de estos hechos es el tribunal de su señoría mera aplicación por lo demás del artículo 159 del COT que permita al ministerio público precisamente agrupar distintos hechos en una misma investigación teniendo en cuenta el más o el primero de ellos investigados tengo la normativa a mano pero el perjuicio se me dirá si pero mire usted en realidad señor creyente está involucrándose en el perjuicio y eso tiene que ver con ocho delitos mire señoría me permito leer mi greya en cuanto a que el perjuicio también es relevante en el tema del artículo 79 bis ¿qué nos dice don Alfredo Echeverri en relación al profesor Echeverri en relación a esto? me permito leer con su venia señoría en relación con esta figura para falsificar algo es necesario contar en forma previa con un ejemplar original es el caso que sea objeto de la falsificación lo que puede ser por imitación o alteración aceptado lo anterior resulta pertinente citar la opinión de don Alfredo Echeverri para quien su eventual falsidad solo viene a surgir cuando se pretende engañar a alguien en particular o al público en general respecto a la paternidad el origen la manera en que se compuso el verdadero autor el verdadero editor aplicando este criterio a la figura que estudiamos llegamos a la conclusión de que la primera hipótesis la de simple falsificación a secas carece de significación penal independiente si se le desvincula de la segunda acá en consecuencia el engaño el perjuicio también tiene relevancia para el artículo 79 bis que es nuestro delito dicho de otra manera señoría lo que tenemos acá son hechos que pueden ser constitutivos de dos o más delitos para el ministerio público y la queridante particular es el delito de estafa pero sin duda y lo acaban de referir para poder consumarlo se requirió la entrega ¿no es cierto? de estos espuros documentos es decir los informes plagiados en consecuencia nosotros también entendemos que más allá de lo que dijo una de las defensas pero es que aquí no ha habido acumulación bueno primero aclaro esta causa entiendo que nunca ha estado acumulada la causa a cabal por lo tanto esa alegación no viene al caso esta causa tiene un determinado rol único de causa usted bien lo refirió señoría cuando nosotros nos presentamos querella ¿en qué nos fijamos? en que la investigación aún esté abierta y en que los hechos desde luego refieren a la descripción fáctica del delito que creemos también nosotros perseguible penalmente pues bien presentamos acá en este rol único la querella respectiva se le dio curso y en definitiva ¿no es cierto? la identidad de ambas conductas en cuanto a que pueden llenar o satisfacer ambos tipos penales entendemos que es una cuestión también de fondo que no podría zanjarse en esta audiencia por lo tanto que pretenda la defensa arrogarse el hecho de decir mire aquí se cometió un delito que es que es absolutamente perseguible porque en Santiago se habría impreso se habría la verdad es que es una cuestión netamente de fondo es decir si existe concurso material si existe concurso ideal pero concurso de delitos hay es una cuestión zanjable a los jueces de fondo en este caso entendemos que no es la instancia para ello así hacerlo en definitiva y para no extenderme en demasía si aún estuviéramos la hipótesis de que existen dos o más delitos y que estos sean eventualmente de competencia de distintos tribunales está la facultad del Ministerio Público ya citada en orden a poder precisamente señoría perseguir estos delitos o agruparlos en una investigación que en este caso es la que nos convoca así el artículo 159 es decir al ejercicio de las facultades que la ley procesal penal confiere al Ministerio Público este decidirá investigar en forma conjunta hechos constitutivos de delito en los cuales de acuerdo al artículo 157 de este código correspondiente intervenir a más de un juez de garantía continuará conociendo de las gestiones relativas de dichos procedimientos el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados ¿Usted se está refiriendo a eso para ligar el artículo 79 de Bias a la estafa? ¿Por eso lo está planteando de esa manera? Sin duda señoría Es decir desde el momento que usted se incorpora con posterioridad a la formalización ya en realidad fue un día antes de la audiencia de formalización Efectivamente lo que pasa señoría es que nosotros lisa y llanamente entendemos que acá hay hechos y esos hechos pueden satisfacer distintos tipos penales por lo tanto entendemos que como lo refirió mi colega hay un concurso medial y es que es una cuestión de fondo por lo tanto hoy día no podría separarse un hecho en perjuicio de otro hoy día son inescindibles esos hechos y deben ser conocidos y seguir siendo conocidos por el tribunal de su señoría porque en el peor de los eventos si estimásemos que esos hechos pueden constituir delitos que puedan ser conocidos por otro juzgado de garantía siempre va a satisfacer el seguir conociendo la facultad contenida en el artículo 159 del COT que acabo de leer porque el principio de ejecución y ya leí la formalización está acá en Rancagua eso no cabe duda el perjuicio el engaño el perjuicio posterior y el engaño se produce por el contacto que hace la señora compañera en el año 2012 en dependencias de Graneles en esta región precisamente a don Gonzalo Vial el contacto que hace con don Gonzalo Vial ahora que no se malentienda porque fue una de las alegaciones que hizo la defensa acá no se trata que nosotros nos estemos vinculando en una causa de particulares aquí se trata de que en una causa entre particulares existe como medio comisivo un delito que contraría la ley de propiedad intelectual que vulnera la ley de propiedad intelectual propiedad intelectual que pertenece a un órgano público que en este caso es la Comisión Chilena del Cobre esa es nuestra legitimación activa pero nadie le discutió la legitimación activa es que por eso estamos aquí no se trata lo digo solamente lo digo solamente por el hecho de que no se trata de que yo esté haciendo alegaciones en relación a la estafa solamente para efectos de de alguna manera contemporizar contextualizar mi alegación de que son los mismos hechos una cosa es inisintible de la otra por lo tanto estimo que debe rechazarse absolutamente esta incidencia muy brevemente me tengo que hacer cargo de los antecedentes primero expuestos por la fiscalía es preciso hacer ciertas precisiones en relación efectivamente el contrato se suscribe en la ciudad de Santiago y no en la de Rancagua los servicios se prestan en la ciudad de Santiago la entrega material de los documentos fue en la ciudad de Santiago eso no es efectivo no existe declaración en la fiscalía de mis representados por este capítulo solo existe una declaración en el OS 9 y en esa declaración mi representada le señala que le entrega a terceros y a personajes de la empresa Granel estos documentos en la ciudad de Santiago no existe materialización de la conducta en la ciudad de Rancagua ¿dónde consta eso? ¿usted tiene algún antecedente donde me lo pueda ¿sí? era a establecer la realidad al año 2012 en las primeras reuniones de la señora compañera con Gonzalo Vial la empresa no había ni siquiera existía no tenía oficina ¿cuándo fueron las primeras negociaciones en abogado? su señoría sí también para clarificar eso la verdad que cuando yo le de la verdad efectivamente su señoría como parte del engaño que el ministerio público señala en la formalización de la investigación está claramente que Cabal se creó solo dos días después de que se suscribiera el contrato con la cesaría de Gonzalo Vial concha con la suma de 162 millones de pesos eso está en el párrafo primero de la página 2 de la formalización se señala también su señoría como parte del engaño que solamente de revisar los antecedentes de la carpeta de investigación la mayoría de las facturas emitidas por Cabal en su primer año de funcionamiento son todas para el señor Gonzalo Vial la mayoría hay algunas que incluso están anuladas el fundamento su señoría del engaño que establece el ministerio público es que Cabal se creó incluso después de firmar este contrato con el objetivo en este caso de estafar al señor Gonzalo Vial las tratativas comenzaron a fines del 2011 como se señala claramente en la formalización de la investigación en la segunda parte a fines del 2011 comienzos del 2012 su señoría el contrato se firma con posterioridad a eso Cabal se crea como sociedad dos días después y si usted se fija su señoría los informes tienen fecha de abril del 2012 mayo del 2012 mayo del 2012 también y junio del 2012 y así sucesivamente hasta agosto agosto del 2012 julio del 2012 su señoría las tratativas se hicieron en la ciudad de Rancagua donde el señor Gonzalo Vial tenía sus oficinas así también lo señala la víctima como eso ya me lo dijo voy a intercumpir un momento cuando el señor Graffoli argumenta lo que plantea ¿tiene algún antecedente que pueda respaldar sus dichos? si la declaración de Natalia Compañón en dependencia hay controversia sobre eso derecha claramente usted lo está planteando y la fiscal se lo está controvertiendo si lo que pasa su señoría es que por eso quería explicar en definitiva es que existe un error conceptual en relación al planteamiento de los hechos a lo formalizado y a lo que se pretende en definitiva establecer hoy día y precisamente incluso en relación al principio de la congruencia precisamente porque la descripción de las fechas son las que están variando en los distintos capítulos cabal efectivamente y dentro del capítulo de la estafa que medianamente han señalado respecto de tratativas incluso antes esos hechos no constan en la formalización se señalan en definitiva antecedentes distintos en respecto de fechas distintos y ahora se quiere en definitiva hacer ver de que estos hechos habrían cometido o el principio de ejecución habría sido el año 2011 ya abogado yo le pediría entonces que usted compareciera a la audiencia con el documento a la vista porque yo tengo a la vista el documento y la fiscal ha dado lectura textual de la formalización entonces sí es que no intente confundir al tribunal porque en definitiva como primera cosa señalar al tribunal al ordenar el debate y ya en este momento tengo que ordenarlo en atención a lo que usted plantea los planteamientos que se hacen respecto de la incompetencia tienen derechamente que ver con aquellos hechos que fijan el marco de conocimiento tribunal y el marco de conocimiento tribunal viene dado por la formalización es en la formalización cuando ya el tribunal la fiscalía recoge aquello que le hubiera dicho el creyente y lo plasma en la formalización tenemos la audiencia de formalización de fecha ya indicada 13 de enero de 2017 y es el marco que está fijado para el tribunal para este debate sobre competencia entonces es sobre ese marco que el tribunal necesariamente va a tener que emitir un pronunciamiento otros hechos anteriores o posteriores a los que usted quisiera hacer alusión en su momento se tendrán que incorporar en la formalización como corresponda a la ampliación o lo que fuere pero en este caso es sobre los hechos de la formalización y las querellas a las que se está haciendo referencia sobre el planteamiento que usted hace entonces nos vamos a circunscribir a aquello y los hechos yo no la fiscal de ninguna manera ha modificado lo dicho en la formalización porque la formalización la tengo a la vista y ella está señalando de manera textual reiterando esos planteamientos así es que solamente hacer esa precisión a lo mejor como usted no la tiene a la vista quizá no la recuerda tampoco no tiene como recordarla textual yo la tengo a la vista bien sobre la incompetencia desea decir algo para ya poder cerrar el debate quisiera ser presente lo que yo le preguntaba que usted me dice porque ahí ahí está la controversia entre ambos usted dice que las negociaciones las conversaciones y todo esto se habría producido en Santiago y la fiscalía y los creyentes señalan una cuestión distinta entonces hay testimonios que avalen lo que usted señala hay testimoniales en la carpeta investigativa de esta causa si su señoría para hacerle y busco de inmediato el documento para hacerle bien su señoría la propia fiscalía emana un informe del OS9 de Carabineros para los efectos de dilucidar la comisión del delito y dentro de esas declaraciones en definitiva se le toma al gerente de finanzas de Graneles se le toma la declaración al coimputado Mauricio Valero y se le toma la declaración a la señora Natalia Compañón además se le toma la declaración a la señora Verónica Vanni y en definitiva las conclusiones del informe del OS9 dicen relación a que aquí no existe delito de estafa de que no está determinado el perjuicio de que como no comparece en definitiva el creyente porque se le trató de entrevistar y rehusó en definitiva entregar información respecto al fondo y todos los antecedentes que dicen relación a ese informe que es el informe del OS9 dicen relación a que no hay delito de que en definitiva el principio insisto eso es de fondo le estoy preguntando sobre el lugar de comisión del hecho y dicen en definitiva de que la materialización de la conducta de estafa se realiza en la ciudad de Santiago yo estoy ordenando el debate en la audiencia vamos ya estoy ya dando por cerrado el debate a las audiencias y yo se los mencioné al abogado que hoy día está argumentando en otra audiencia anterior que cuando se viene a una audiencia se deben traer los antecedentes que sustenten las alegaciones por tanto el tribunal ya va a dar por concluida las alegaciones y va a resolver con lo que se tiene entonces si usted me dice yo traía este documento y se lo voy a acompañar magistrado en sustento de mi alegación yo se lo recibo pero como usted no lo trae yo nada puedo recibirle entonces aquello se le menciona por esta magistrada o me parece en otra audiencia me extraña que no haya recogido esa recomendación pero bueno las argumentaciones las hace cada abogado de la manera que estime de mejor forma entonces usted va a insistir en su argumentación ya la hizo clara para el tribunal entonces cuando yo le pregunto si hay fundamentos usted me dice que es el informe del OS9 pero no lo tiene me dice que hay declaraciones de la señora Compañón tampoco sabemos de cuándo y me habla de un contrato que tampoco trae a la audiencia ¿algo más abogado? Sí señoría solo para complementar efectivamente el documento al que hace mención mi colega efectivamente existe y no puedo hacerme cargo de aquel porque no se encuentra acá materialmente sin embargo señoría respecto de el contrato que usted señala es importante precisar que es la propia querellante la que señala que ese contrato no se suscribe aquí en la en la región del Libertador Bernardo Higgins y en consecuencia uno podría sentir de que con aquello se nos exonera de acreditar de que efectivamente el contrato haya cuestionamiento a que el contrato se suscribe materialmente en la ciudad de Santiago lo que hace precisamente la querellante es decir mire en realidad no se trata del resultado sino que se trata del principio de ejecución es decir las negociaciones se hacen en la ciudad de Rancagua y no en Santiago como ustedes lo sostienen y en consecuencia respecto a ese antecedente nosotros entendemos que es la propia querellante la que si se argumenta de que aquí hay un resultado y un perjuicio y este se produce en la medida de que hay una disposición patrimonial y que hay una y el perjuicio de allí se desprende entonces uno legítimamente podría señalar que aquello se produce una vez de suscrito el propio contrato y se señala por la propia querellante del contrato se suscribe en la ciudad de Santiago ok ya con eso cerramos entonces alguien quiere controvertir ese punto no el tribunal tiene la querella el tribunal tiene la querella usted entonces controverte aquí el punto señala que usted no ha dicho eso en la querella ni en ninguna parte ya la fiscal desea hacerse cargo quiere agregar algo usted quería contar dígame magistrado estamos acá por incompetencia yo estoy principalmente por incompetencia del delito de plagio solamente por incompetencia de perdón por el delito de plagio deducido por el consejo de ofensa de estado porque señoría que ese es el fundamento esencial de esta audiencia sin perjuicio de tocar el problema de la estafa es el tema que menos se ha tocado en esta audiencia y quiero poner el punto en ese hecho en cuanto a esto de plagio a su señoría que se le imputa a mis representados y que en materia de fondo se le ha demostrado su inexistencia es que el de de presumirse algún principio de ejecución el mismo en los contextos que se expone en la querella el mismo habría tenido su principio en la ciudad de santiago por lo tanto la querella interpuesta por el consejo de ofensa del estado en rancagua lo ha hecho ante un tribunal incompetente por esta vía su teoría no se pretende evitar un juzgamiento sino que el juzgamiento sea ante el tribunal que le he asignado para tal efecto ahora no puedo dejar de considerar su señoría el hecho que ha señalado la defensa del queridante en cuanto trata de formar por la vía del concurso que el tribunal conozca los dos delitos tanto la estafa como el plagio sobre ese partícula su señoría cabe precisar que el delito del plagio es un delito independiente totalmente de esta causa es decir si considera el queridante que estos artículos que no son informes son artículos señoría los informes eran otra materia en esta causa que no es ahora el momento de lucidar que estos artículos que se le emitieron al señor Vial fueron elemento para reducir la estafa bien lo puede sostener pero el plagio de su señoría es totalmente independiente como delito y bajo ningún aviso legal puede haber un grado de conexión totalmente inconexo con el delito de estafa por lo tanto ese delito tiene que ser conocido por el tribunal en donde presumiblemente tuvo su ejecución y ese tribunal solamente puede ser Santiago en cuanto a ese elemento su señoría yo me he adherido a la incompetencia de Ducía por el abogado señor Antonio Perafulis en su representación para que se acompañó entonces me reitera lo que ya me había dicho ok sí para terminar ya abogado la va a acompañar al tribunal para resolver brevemente para ya terminar a fines del año 2019 acordamos realizar una asesoría para diversificar los negocios de Gonzalo Vial específicamente se le ofrece asesorarlo en la exploración de nuevos negocios en el ámbito de la minería inmobiliario y los servicios anexos relacionados a la explotación de un yacimiento minero denominado proyecto 15 que él posee en este último punto cabe la asesoría prestada para la obtención de una concesión portuaria marítima una fuente de generación eléctrica todo autosustentable para su probable explotación del yacimiento todo lo anterior queda suscrito en un contrato de asesoría de febrero de 2012 suscrito por Natalia Compañol quien previamente informa que estamos en condiciones de crear una sociedad de crear la sociedad primero se suscribe el contrato y después crear la sociedad y después arrienda en oficinas ¿ya? de brindar estos servicios como persona jurídica como persona jurídica al señor Vial la formación de cabal limitada fue el año 2012 y es el resultado del aporte del cliente Vial por parte de Natalia Compañol y la consecuente oportunidad de negocio dice al poco tiempo la relación con Gonzalo Vial quedó a cargo de Natalia Compañol toda vez que me señalaba que ella manejaba mejor al cliente sola por ende ella acostumbraba a reunirse periódicamente al menos dos veces a la semana durante el año 2012 en el aras de Gonzalo Vial el aras de Gonzalo Vial queda en la jurisdicción de este tribunal magistrado con eso basta porque ya la fiscalía había anticipado que habían declaraciones en la carpeta investigativa que daban cuenta del lugar de las reuniones la declaración de señor Valero ya con eso ya parece para el tribunal suficiente finalmente fiscal no sé si usted quiere hacerse cargo de y toda vez que usted me indicaba que la fiscalía se está estrellando por estafa pero hacen referencia ciertamente a estos informes que habrían sido utilizados para la comisión del hecho ilícito si tiene algo más que decir sobre la posibilidad de la fiscalía no su señoría la verdad que el debate ya está realizado en su ritual y a lo par de la fiscalía bien el tribunal va a escuchar los audios en esa parte donde se dice por estafa en concurso medial porque así se señala en la formalización y así lo entendió siempre está magistrado antes de comenzar esta audiencia venía ya revisado los antecedentes de la formalización ciertamente para el debate muy bien señoría aunque así no fuera consta de la formalización que son hechos idénticos dos a lo menos de la querella del consejo de defensa del estado y de la formalización de cargo por estafa está bien no me reiteren los argumentos porque ya estuve atenta a los que efectuaron solamente se les da la palabra a ver si es algo nuevo que pudieran aportar bien algo más documentos no ciertos solamente las argumentaciones y esa declaración de Valero que usted ha leído el señor bien vamos a hacer un receso entonces para resolver el tribunal va a ver con la administración de la forma más que resulte más conveniente la continuación de las audiencias de hoy que se vieron retrasadas casi en una hora esta magistrada tiene asignada para tomar hoy día la causa 1651 también entonces voy a decidir en un momento les voy a informar si se va a hacer un receso para comunicarles la resolución respecto de lo discutido hoy día sobre la competencia o si en definitiva me deja terminar o si en definitiva vamos a si se hace un receso para comunicar la resolución ciertamente se va a ver retrasado el desarrollo de la otra audiencia que yo misma debo tomar entonces voy a verlo con la administración de la forma que sea más adecuado hacerlo y se los comunicaré en un momento a ustedes de lo contrario la resolución sobre la competencia podría quedar diferida para horas de la tarde porque hoy día es viernes y no tendría que ser para mañana en la mañana primera hora eso se los voy a a indicar en un momento muy breve respecto a una precisión respecto a la lectura de ese documento para que no se malinterprete señala de que las reuniones habrían sido en el aras de Gonzalo Vial él representa Gonzalo Vial y el aras de Gonzalo Vial se encuentra en la comuna de Paine entonces no dentro de la ciudad de Rancagua es una sola precisión para los efectos a ver si vamos a seguir dilatando el desarrollo de la audiencia con detalles de ese tipo bueno tenemos presente en todo caso ya el tribunal con lo que se ha discutido hoy día lo que se tiene es que se va a resolver bien ponemos término la audiencia por un momento en realidad un receso porque los mismos interventes quedan para la que sigue ¿no? es que se va a seguir sin iría sí Gracias. 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 Gracias.